ok bienvenidos todos ustedes en este día a la escuela de reparación de motores de jardinería y estamos en esta lección es de los motores de dos ciclos muy importante muy importante acuérdense que en este canal de reparación de motores de jardinería tengo teoría tengo escuela y tengo práctica y tengo a short tengo cortos de de enseñanza y reparaciones es un canal muy efectivo para que tú aprendas a reparar los motores de jardinería de dos tiempos de cuatro tiempos combinando la teoría el estudio la experiencia especificaciones prácticas todo lo vas a encontrar en este canal a mes que me metí aún aún a una parte donde estaban a practicantes estaban que están aprendiendo este oficio estaban hablando uno de ellos preguntaba dónde podría encontrar yo un canal una escuela donde me enseñen la teoría y dos de los de los que estaban ahí le dijeron métete al canal de youtube del maestro luis reparación de motores de jardinería me alegro de mi alegre corazón es un gusto saber que ya la gente sabe en los medios electrónicos que hay un canal como este donde donde se incluye todo tanto la teoría como la práctica vamos a empezar en los motores de 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 dos ciclos ya sea soplador ya sea orillador sea un guiro si sea una moto badaña una desbrozadora a infinidad de motores de dos ciclos que existen en el mercado en estos días hay no importa qué tipo sea y todos todos los motores de dos ciclos tienen los mismos principios ahora estamos a él estoy enseñando a todos ustedes en estos momentos estoy enseñando estoy en la serie de de sopladores de la marca alemana steel a bg 86 que es entra también en esto bueno vamos a empezar aquí en la teoría los problemas los problemas titulando lo el servicio del motor y claro servicio y reparación del motor número uno los problemas que vamos a encontrar en estos motores de dos ciclos es muy fundamental te lo vas a topar una vez y otra vez y otra vez y otra vez e inclusive vas a decir epa 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 este es el problema más común es una compres compres comprens compresión una compresión debe compresión débil es el síntoma más más común en estos motores si tienes una compres una compresión débil vas a tener una infinidad de problemas que poco a poco nos vamos a ir introduciendo en ellos acuérdate el el problema número uno que vas a encontrar aquí es compresión compresión débil número 2 o número vamos a marcarlos aquí que les parece vamos a poner número numeración el número 2 número 2 que vas a encontrar otro de los problemas que vas a encontrar cuando le des servicio al motor va a ser fugas fugas de aire en la caja del cigüeñal fugas de aire en la caja del cigüeñal no solamente en la caja del cigüeñal sino también la vas a encontrar donde donde se junta la caja del cigüeñal con el cilindro hay un empaque hay una junta también lo vas a encontrar donde se junta el manifold del carburador ahí también van empaques van juntas ahí también se ocasionan se ocasionan fugas una parte más rara pero sucede es en la parte donde va tu bujía en la parte de arriba del cilindro donde donde tú pones tu bujía ahí también con el tiempo esa parte se gasta especialmente si se aprieta la bujía de más o se le pone fuerza de más la rosca se empieza a dañar la bujía empieza a quedar floja y se empieza a trasroscar la rosca y por ahí también se pueden detectar con el tiempo fugas de aire número 3 o otro de los problemas que vas a encontrar cuando le da servicio a estos motores de dos ciclos va a ser pistones rayados los pistones rayados es también un problema número 3 es un problema muy común que tú vas a encontrar en estos motores de dos ciclos porque acuérdate que son fabricados de una aleación de aluminio y corren a temperatura a temperaturas muy calientes lo que quiere decir esto que alguna falla que no se corrige a tiempo puede raya rayar tus pistones y en algunas veces tus cilindros también número 4 el brazo del pistón es una parte que se le pone muy poca atención a estos motores ya sea por falta de experiencia ya sea por falta de conocimiento la razón que sea es muy importante revisar que el brazo de tu pistón no esté flojo o suelto porque una vez que ya ya pierden a ajuste sé que se empiezan a aflojar van a ocasionar ruidos en el motor adentro del cilindro y estos ruidos es una señal también que ya el sistema mecánico ya no está bueno y va a afectar el desarrollo y la potencia del motor claro que la los va a afectar número 5 o otra parte que otra parte aquí muy 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 popular que tú vas a encontrar descubriendo trabajando con estos motores son los sellos del cigüeñal los sellos del cigüeñal se lo voy a mostrar rapidita me rápido a todos ustedes aquí voy a mostrar rápidamente a ustedes aquí de que estoy hablando estos son los sellos del cigüeñal que con el tiempo se endurecen y una vez que estos sellos se endurecen se vuelven duros duros empiezan a escapar aire por los labios del mismo sello y te empieza a causar problemas en tu motor más para adelante nos vamos a meter en los pros en los cons a cómo sobrepasar estos problemas ahora algunas veces tú puedes hacer ajustes en tu carburador hacer un poco rico y esto repara estos problemas cuando están aún cuando están aún pequeños hay mucho hay mucho 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 que aprender no me quiero salir del tema número 6 si güeña este este acuérdense que este problema es muy raro no es raro pasa a menudo pero mucha gente no sabe cómo identificar estos problemas pero este es el último de los problemas que tú debes de buscar te voy a decir por qué porque los cigüeñales están construidos de un material es un acero especial que si que esto es lo último que se va a dañar vas a tener todos estos problemas primeros antes que te suceda este problema estos de los últimos problemas que debes buscar pero debes buscarlo en caso que no encuentres que lo que está pasando o sea que si suceden no son muy comunes pero si suceden un cigüeñal duro o malo se identifica cuando tú le das vuelta a tu cigüeñal con tus manos con tus dedos y tiene una dureza extrema tiene una dureza que no es normal acuérdate que estos cigüeñales van a estar un poquito duros en la parte en la parte superior del pistón porque por la misma compresión van a estar un poquito duritos pero hay una dureza normal en tu cigüeñal y hay una dureza que no es normal por eso es bueno hacerlo con el abanico magneto porque el abanico magneto pone cierta presión en tu cigüeñal así que empieza a prender cuando tú desarmes estos motores a sentir la presión normal con el abanico magneto puesto en estos en estos cigüeñales y la presión que no es anormal como lo puedes hacer tú a algo con la bujía puesta y sin la bujía puesta en motores que corren bien así tú vas a empezar a desarrollar el tacto le llaman en inglés el feeling vas a empezar a desarrollar el sentir de de una rotación de un cigüeñal normal con bujía y sin bujía y un cigüeñal anormal con bujía y sin bujía ahora si tu compresión está bien y la caja del cigüeñal sostiene compresión de aire quiere decir que el brazo de pistón y los rondamientos están en buenas condiciones déjame repetirlo otra vez porque esto es muy importante si la compresión está bien y la caja del cigüeñal sostiene aire el brazo del pistón y los rondamientos están bien el brazo del pistón y los rodamientos están bien si tu cilindro sostiene compresión y tu caja del cigüeñal sostiene aire este concepto es muy importante grábatelo de memoria porque tú no te imaginas todo lo que te va a servir así que esta es la lección número uno en el servicio del motor de un motor de dos ciclos que incluye sopladores orilladores es huiros de rozadoras motocandañas a mulas de jardín a etcétera 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 a un generadores de electricidad de dos ciclos así que ten tú un día maravilloso suscríbete a este canal dame likes haz comentarios y nos vemos y acuérdate muy importante que la palabra de dios dice en el salmo 91 que aquel que habita bajo la sombra del altísimo la la apeste la pestilencia que azota en la noche en el día no te tocará si tú caminas con dios dios te va a proteger de muchas pestilencias y enfermedades que están sucediendo en la vida diaria y de muchos peligros así que jesucristo te ama nos vemos en el siguiente vídeo reparación de motores de jardinería escuela de teoría hasta pronto